Hoy Bolivia es una nación íntegra, es una nación unida. Atrás han quedado los fantasmas de la desintegración, del separatismo. Atrás han quedado las ideas de que Bolivia se dividiría, se fraccionaría. Atrás han quedado las diferencias entre collas y cambas. Hoy todos somos felices de ser bolivianos. Hoy tenemos orgullo de ser bolivianos dentro de Bolivia y fuera de Bolivia. Hoy somos orgullosos de ser bolivianos más allá de nuestras fronteras. El presidente Evo es el gran constructor del Estado plurinacional. Si Andrés de Santa Cruz ha sido el constructor de ese Estado republicano colonial, la forma de que tiene nuestro Estado como un Estado social, comunitario, como un Estado plurinacional, como un Estado de igualdad, como un Estado de participación, es exclusivamente obra de este gran hombre, de este gran líder, que reitero, será recordado ampliamente, eternamente, por la memoria no solamente de Bolivia, sino de las naciones hermanas que han encontrado en él una inspiración para construir y para seguir adelante. De la mano del presidente Evo Morales, hemos llegado a hacer la obra jurídica más importante que una nación, que un pueblo como el pueblo boliviano ha podido hacer, en demanda y en reivindicación del tema más importante que tenemos en toda nuestra vida republicana, como es nuestra reivindicación marítima. Y de eso les voy a hablar en el tiempo que me queda, de eso les voy a hablar en los próximos 30 minutos. Voy a dividir mi exposición, hablándoles un poquito de historia y un poquito de derecho, pero en términos sencillos, en términos simples, para que todos conozcamos, todos aprendamos. Y nuestros hermanos argentinos que están aquí, conozcan también cuál es la trascendencia, el efecto emocional, la importancia que tiene el tema de la reivindicación marítima para nosotros, para los bolivianos. Un tema tan grande o quizá más grande del tema de Malvinas. Mar para Bolivia y Malvinas para Argentina, es uno de los lechos, de los dichos grandes, que nunca hay que olvidarse, que siempre hay que mantenerlos en un espíritu de absoluta unidad. A partir de 1910, en 1919, en 1920, en 1926, en 1950, en 1975, en 1987, una y otra vez, Chile se comprometió formalmente, ante la injusticia de la situación, se comprometió con Bolivia a otorgarle un acceso libre y soberano al Océano Pacífico. Y déjenme contarles de todos estos episodios, por razones de tiempo, solamente tres. El año 1919, 15 años después de la firma del Tratado de 1904, Chile firma un documento, firma un acuerdo, firma un acta protocolizada, mediante la cual se compromete a entrar en negociaciones formales con Bolivia para darle a Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico por la provincia de Arica, al norte de la ciudad de Arica. Es un documento firmado, suscrito por ambas partes, que consolida un acuerdo internacional. Un acuerdo que reflotaría el año 1926. En 1926, queridos amigos, para que ustedes sepan, un presidente extranjero, un gobierno extranjero, el gobierno norteamericano, propuso, a través de su canciller, Frank Quelo, lo que se llamó la propuesta Quelo, planteó que las provincias de Tacna y Arica, que estaban todavía en disputa entre Chile y Perú, pasaran a dominio boliviano. Una nación como Estados Unidos, la primera potencia del mundo, reconocía que Bolivia tenía derecho a obtener un acceso libre y soberano al Océano Pacífico a través de esas provincias. Queridos hermanos, el presidente Evo llegó al gobierno el año 2006. Un día antes de su posesión, el 21 de enero del año 2006, el presidente Evo se reunió con el presidente Lagos en su vivienda, en una vivienda pequeña que tenía en la avenida Bunch, la ciudad de La Paz, donde hicimos y trabajamos varios de los planes del gobierno, que más adelante se desarrollarían con tanto éxito como la nacionalización, la asamblea constituyente. A esa vivienda llegó el presidente Lagos a visitarlo, a reconocer el liderazgo del presidente. El presidente lo ha visto al presidente Lagos irse, lo ha visto a la presidenta Bachelet llegar al gobierno, lo ha visto al presidente Piñera llegar al gobierno y lo ha visto irse, lo ha visto a la presidenta Bachelet volver al gobierno, lo ha visto irse, lo ha visto al presidente Sebastián Piñera volver nuevamente al gobierno. Han pasado cuatro presidentes en Chile y en Bolivia un solo presidente, una sola voz, una sola estabilidad, con la cual Chile ya no puede cuidar, de la cual Chile ya no puede cuidar. Sí, responsabilidad. Esa estabilidad, esa extraordinaria estabilidad que tiene nuestra nación ha impedido que Chile haga lo que siempre ha hecho. Primero acercarse a un gobierno, ofrecerle negociación, firmar acuerdos, reconocer nuestro derecho y después jugando con la inestabilidad de nuestro país, olvidar lo pactado, empezar de nuevo, retrotraer, negarse, como ha dicho uno de nuestros abogados en la Corte Internacional de Justicia, soplar trío y caliente durante más de 100 años para durar el ejercicio de un derecho. No contaban con Evo Morales, no contaban con la nueva nación boliviana, no contaban con nuestra estabilidad. Cuando eso ocurrió, Chile no pudo jugar más. Y Chile tuvo que dar una respuesta, fue combinado a dar una respuesta. El presidente Evo, con la solvencia y la dignidad con la que actúa y con la que habla, lo combinó a que diera una respuesta el 23 de marzo del año 2011. Chile no la dio y Bolivia no esperó. Bolivia dijo, tenemos un derecho y los derechos se demandan. Y demandamos ante la Corte Internacional de Justicia una demanda, reitero, y no es discurso, victoriosa y vencedora, que ha sido llevada con la mayor solvencia por parte del Estado mexicano, que es la obra jurídica más importante que como pueblo y como nación hemos logrado finalmente construir de manera objetiva.